¡Vanidad, pura vanidad! Saca el hombre de todo el esfuerzo que realiza bajo el sol, una generación se va y otra viene, la tierra siempre permanece, el sol sale y se pone y se dirige afanosamente hacia el lugar de donde saldrá otra vez. El viento va hacia el sur y gira hacia el norte, va dando vueltas y vueltas y retorna sobre su curso, todos los ríos van a la mar y el mar nunca se llena, al mismo lugar donde van los ríos allí vuelven a ir. Y así continúa el libro de El Eclesiastes. Coeler quiere decir el predicador, Cajal quiere decir reunión, quiere decir eclesia. Y aquí utiliza la palabra que algunas veces nos puede confundir un poco, vanidad de vanidades. Nosotros podemos entender que vanidad en el sentido que ñañamo churro, ñañamo ponado, lo que sea, upea la ñaña de vanidad. No, aquí es mucho más profundo que eso. Eso nos puede desviar la atención de lo esencial y lo fundamental. Vanidad quiere decir todo eso vano. Yáguar aireí, upea gola heiseína, la vanidad, aquí en este libro de El Eclesiastes. Lleva que la vida de ustedes es efímera. La vida de ustedes pasa. ¿Quién de nosotros podrá pasar más de 80, 90, 100 años, verdad? Mávigo, hace trídeca, tú con la yeyujúa lleva una gracia especial de la vida. Pero sin embargo, hoy la palabra de Dios nos está diciendo a través de este predicador, el Coelet, nos está diciendo, bueno, peñangare, cojape y puru ponada pendere cobe. Y por eso aquí te va dando la comparación, verdad? Todo va pasando. Nosotros vamos pasando. Y entonces por eso el autor sagrado hoy nos está invitando a darle sentido, a darle sentido desde Dios este regalo y este don tan importante que Dios puso en nuestra propia vida, que es la esencia de su misma presencia y existencia en nuestro corazón y en nuestra vida. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.